A ver cómo iba esto... Hola a todos ya estoy aquí otra vez tras unos meses de descanso descanso por aquí porque realmente no he parado para nada estoy aquí otra vez y esta vez os prometo que vengo para quedarme y para comenzar vamos con uno de los básicos en la cocina las mantecas o cremas de frutos secos que es algo super fácil de preparar pero que muchas veces si no lo vemos con nuestros ojos pues no nos animamos a hacerlo y claro como es algo tan fácil voy a aprovechar y prepararemos tres cremas concretamente la de almendras, la de pistacho y la de anacardos que son las tres geniales pero cada una nos vendrá bien para un tipo de recetas así que nada, vamos a por ellas voy a comenzar tostando 450 gramos de anacardos vale la pena tostar un poco más y hacer un poquito más de manteca porque así nos será más fácil y también es un producto que una vez una vez preparado nos aguanta bastante tiempo lo hornearemos durante unos 8 o 10 minutos a 180 grados y una vez tenemos tostando los frutos secos vamos a elegir la máquina que utilizaremos para triturarlos por una parte tenemos el típico procesador de alimentos de aspas largas con el que podremos triturar los frutos secos pero que nos va a costar bastante tiempo triturarlos de forma que quede una crema y además vamos a correr el riesgo de quemar la máquina así que de primeras si tenemos otras opciones prefiero descartarla luego tenemos las picadoras de impacto que se llaman de impacto porque tienen unas cuchillas que como veis no llegan a estar afiladas y lo que hacen es romper al impactar con el fruto seco de esta forma con unos 30 o 40 segundos ya comenzaremos a tener la crema pero esto nos valdría para cantidades pequeñas y luego ya lo que mejor funciona es un robot de cocina que son mucho más potentes pero si que necesitamos triturar bastante cantidad un mínimo de 250 gramos 300 gramos para que se nos triture bien y ya tenemos listos los anacardos tostados como veis hay algunos que están más tostaditos otros no tanto pero no pasa nada porque ahora al triturar se va a unificar todo el sabor en este caso los he tenido 12 minutos porque al haber mucha cantidad pues requiere un poquito más de tiempo lo mejor es ir vigilando para que no se nos quemen en exceso y tampoco que se nos queden muy crudos y ahora teniendo los calientes vamos a triturar directamente y ahora trituraremos comenzando a una velocidad baja media y luego ya iremos subiendo ahora ya lo tenemos triturado pero necesitamos triturarlo mucho más para que los anacardos gracias al calor por fricción comiencen a liberar sus aceites y ya se forme la manteca y ahora ya como veis ya prácticamente tenemos la crema lista pero aún queda ligeramente mirad aún queda ligeramente granulosa así que vamos a triturar un ratito más hasta que se nos quede perfecta hasta que se nos quede perfecta y ahora ya tendríamos la crema lista que como veis queda bastante líquida y mientras horneamos el resto de frutos secos vamos a triturar los pistachos que en este caso no los he horneado previamente y he añadido unos 500 gramos los pistachos ya comienzan a soltar sus aceites y comienza a formarse la crema pero aún tenemos que triturar un poco más y como veis ya tenemos lista la crema de pistachos que no queda tan líquida como por ejemplo la de anacardos pero así ya nos valdría y por último vamos con las almendras que ya las tenemos tostadas vamos a estar un poco calientes y las trituraremos como hemos hecho anteriormente y como veis ya tenemos lista nuestra tercera crema que como veis queda más líquida que la de pistachos ahora ya la pasaremos al vaso y reservaremos y este es el resultado de las tres cremas tenemos por una parte la de pistachos que ha quedado más consistente luego la de anacardos que ha quedado un poquito más líquida y luego la de almendras que ha quedado también bastante líquida pero más oscura bueno pues esta ha sido la preparación de las cremas de frutos secos que como veis son súper fáciles de preparar y quedan con una textura genial así que nada me encantará que las preparéis en casa que las utilicéis en todas vuestras bueno en algunas de vuestras recetas en las que le quede bien no se lo pongáis a una paella porque eso no cuadra me encantará que las utilicéis en vuestras recetas que me contéis lo bien que os ha quedado y si tenéis cualquier duda solo tenéis que preguntarme me lo podéis preguntar por aquí por instagram o por donde queráis e intentaré resolver las dudas lo más pronto y lo mejor posible y nada guardaros esta receta porque la siguiente receta que os traigo vamos a utilizar en ella la crema de anacardos y con ella vamos a preparar unos polos brutales así que no os lo perdáis nos vemos en la próxima receta hasta luego chau chau chau